La ciudad dormía majestuosamente, y en la quietud de la noche, como una agonía, como un reproche, un alma en pena cantaba. Corriente, calle noturna, de milongas, calavera y gente mía, y en tu calle de vicios y de orgía, marché mis alegrías, mi único es el. Corriente, calle de vicios, donde ilusa marchiste mi juventud, entre el brillo de tus luces esplendente, mareada y sonriente, vení mi juventud, y una más que vaga sola, sola y triste con mi pena, arrastrando una cadena de amargura y sin sabor, mas yo no culpo a ninguno, sufro sola en mi caída, y a cada paso mi vida, llora de angustia y dolor. Corriente, calle de vicios, una noche me embriagaste con tu mal, y fue tanto el veneno que me diste, que nadie resiste tu brillo fatal. Corriente, calle maldita, no te cambio jamás por mi arrabal, aunque hay veces quisiera abandonarte, no puedo dejarte, calle de mi mar. Solo siento por mis viejos, mi hogar, mis hermanitos, que de pena, pobrecito, sufre lo mismo que yo, va mi honor y la vergüenza, para siempre la he perdido, y hasta mi carne he vendido, para qué hablar de pudor. Corriente, calle nocturna, de milongas, calavera y gente mía, en tu calle de vicios y de orgía, mas de mis alegrías, en mis únicos edes.